Música Continuamos con más atardecidos en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Música. Tuvimos fútbol femenino, las vamos a tener a las chicas, pero hoy tenemos una invitada de lujo. Yo creo que es la Beyoncé Mendocina. Para mí es la Beyoncé Mendocina. Estamos hablando DJ, empresaria y actriz. Nada más y nada menos de la turca. Estamos hablando. Muchas gracias. ¿Cómo estás, turca? Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a atardecidos. Mirá, te cuento. En esta parte invitamos a personalidades. A Celebrity. La Celebrity. Laura Montero, Paulito Chacón, Viniero. José Luis Ramón, políticos también nos visitan. Políticos también. Bueno, y hoy es tu turno. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que... ¿Le podemos tomar el luquete? ¿Vieron este luquete? ¿Qué cámara? Como la chiqui. Como la chiqui. Mirá ese luquete. Son 48 años, nada más. 40 años. Mirá, qué bien. Bueno, turca. Ni una cirugía, ¿eh? Ay, no. Ni una sola cirugía. Bueno, tú... Le decían las chicas, qué lindo que está el mundo. Mujeres que juegan al fútbol y trans que somos vedette. Mujeres empoderadas. Mujeres empoderadas. Fuerza. Qué bueno. Qué es lo que hacía falta. Qué es lo que... Qué bueno el rol que está tomando el feminismo. La mujer... Yo estoy de acuerdo en una parte del feminismo, con otra por ahí no tanto, porque en el feminismo también hay como... disierta, ¿no? O sea... Sí, por supuesto. Por ejemplo, si alguien quiere ser católico y creer en la Virgen, que lo cree. Hay que también tener un poco de respeto por el prójimo y el no odio al hombre y el no odio a la heterosexualidad tampoco, ¿me entendés? Porque si no, ya es como mucho. Sí creo que la mujer tiene que salir leyes porque mueren un montón de mujeres pobres en abortos clandestinos. Yo soy una persona que no tengo una opinión formada en lo particular del aborto porque imagínate, no está en mí eso, pero sí creo que la Argentina necesita que no mueran más chicas en abortos clandestinos, que las pobres tengan también los mismos derechos. Bueno, Turca, quería... esto es una entrevista totalmente distendida y conocerte un poquito más, porque siempre te vemos la turca glamour, en los boliches, en la noche, siempre divina, siempre caminando por la city mendocina con ese estilo tan particular que te conocen a cinco o seis cuadras. Sí. O sea, ahí va la turca, dicen. Vos imaginate que yo soy una chica trans y empecé a transitar la transexualidad en el año 75, porque a mí se te despierta a los cuatro o cinco años. Uno, quiero decirle a la gente que no elige, uno nace. Yo nací trans en el año 75, imagínate, nadie entendía nada. Entonces soñé tanto con poder llevar a cabo esta vida, exteriorizar mi interior. Mi familia fue maravillosa que me contuvo. Que yo no puedo andar sin producirme, es parte de mi vida. Yo me levanto, me maquillo, no salgo a la calle, por ahí entro a un restaurante a las 10 de la noche con lentes porque no estoy maquillada. Así como con muy coqueta, muy coqueta y media antigua también. Media antigua porque ahora está también, se usa lo natural. Sí, ha vuelto, lo natural. Imaginate todo lo natural. Viste lo lindo que es esto, viste el estudio hermoso. Me encanta, es genial. Así que le vamos a dar gracias a Vita Design que nos trae siempre el mejor amoblamiento de cocina, lacares, vestidores e interiores y te ofrecen diseños 3D y te hacen el presupuesto sin caro. Vos que estás del otro lado, acercate a Pedro B. Palacios, esquina Barraqueros de Ciudad para el mejor asesoramiento. Que unos muebles divinos. Hermoso, viste lo que es, es increíble. Turca, estaba investigándote y hay una parte que me llamó la atención y es que hiciste el servicio militar. Sí, por supuesto. Chicos, hizo el servicio militar la Turca. Hice el servicio militar en la marina, en el batallón de vehículos anfibios y te cuento por qué, porque la sociedad está encuadrada. Imaginate, yo tenía 18 años en el año 88 que consideraba a los homosexuales no hacer el servicio militar. Pero cómo se detectaba, voy a tratar de ser lo más educado porque no le encuentro la palabra. Cómo se detectaba que una persona era homosexual. Si ya había tenido una práctica anal. ¿Sexo anal? Claro. Si no eres homosexual, si no eres sexual. Si no, si podía ser una mariposa como era yo, pero era virgen, entonces no era considerado homosexual. Y me tocó el servicio militar y me metieron en un tren, puede funcionar en ferrocarril todavía con 300 fue en la época que menen toma antes el poder porque alfonsín se va y pide tropas porque yo me salvaba entonces fui a la marina hice la marina y conocí el amor de mi vida un catamarqueño nos vamos para el norte si ese tipo de primer amor mi primer amor porque como yo nací trans me crié con todos los mandatos que gracias a estas chicas desobedientes van cambiando van cambiando pero me crié con los mandatos antiguos que uno tenía que tener su primera relación por amor si no eras una puta era así chicas antes entonces con los mandatos antiguos yo no yo entregué mi virginidad por amor a un catamarqueño divino a orillas del mar así y qué pasó porque después lo dejaste de ver y estuvimos lo volviste a reencontrar si nos va a reencontrar de grandes de grandes él hace en dos años 3 estuvo un cantante que hace como un campamento gigante en san martín indio solari nada más y nada menos que el indio solari pero un cantante que hace un campamento chiquito pero tantas horas porque vos me estabas contando en camarín que hoy seguía hasta las 7 de la mañana yo sigo hasta las 7 de la mañana tengo tengo mi disco tengo que trabajar así es que de acá voy a hacer una fotos y después voy a decir la dueña de Queen Disco y de The Bar y hoy abre Queen con una versión de stripper para mujeres venía el indio solaris conduzco un show de stripper después ahora estamos acá tomando con alfajores medicina viene el indio solaris la hija de él que tiene 26 años venía al recital con su novio y él me llama y me dice che le va a ir mi hija le podés dar los pedazos y yo que le digo mira mira cómo estoy ahora a que el facebook te va conectando el facebook te hizo el enlace con él entonces él me dice si te viste todo re bien yo le conté todo así que fue como con mi especie de hija al recital no al recital no fue pero ella fue hospedó en casa y todo así que si tuve tengo una linda relación siempre te sentiste mujer con todos siempre siempre me sentí mujer no es algo que lo vuelvo a repetir no es una lección de vida nacemos y mi familia me acompañó un montón y algo que te iba a decir recién he tenido cuatro parejas en mi vida y con todos he quedado maravillosamente bien hablando un poco de tu vida si viste que estamos tomando el cafecito y que tenés esto que es riquísimo no como harina no comes harina pero turca bueno ya te vamos que comes como carne de pollo y pescado y verduras nada más pero por ahí me clavo una hamburguesa pero siempre pero 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 me cuesta las harinas bueno tomaste un café estamos tomando un café pero te quería preguntar con quién te tomarías un café con quién una persona que ya no está con alguien que siempre quisiste me tomaría un café con mi padre ahora al 27 van a ser 10 años que no está que falleció y fue una persona que más admiré en el mundo y tenemos algo muy en particular mira lo que son los genes mi papá lo abandonó su mamá a los dos años y se crió en la calle y lejos de ninguna es mejor que nadie yo cuando cuando cuento mi historia yo no me siento mejor que nadie pero mi papá lejos de ser un delincuente o cualquier cosa estudió como pudo y fue un laburante era maestro mayor de obra y luchó para tener una familia y yo siendo trans no me estereotipé en la calle luché por tener una empresa por tener trabajo desde otro lugar no soy mejor que una prostituta me parece más inteligente ya que cobran yo que lo hago gratis pero quiero decir no nos excusamos en los que nos tocó vivir no se victimizan no para nada yo para nada pero tu papá te ayudó muy fue difícil mi papá imagínate 75 años 75 nací yo tendré una nena era una quería todo rosa para las fiestas estaba era no existía los reyes ni papá noel en mi época o sea si te lo grabas que alguien te regalara algo estaba bueno yo jugaba con todos los muñecos de mi hermana no era nacer en un cuerpo equivocado era hay un libro muy lindo de una mamá de una chica trans que le dieron el documento a los ocho años hace un par de años que se llama yo nena yo princesa yo cuando lo leí no paraba de llorar entonces mi papá cuando nuestros de mi generación nos educaban con sarmientos en las casas habían parrales y cuando se secaban esos sarmientos te golpeaban con los sarmientos te castigaban o sea era la manera de educar no era maltrato infantil se educaba así y o un cinto más las travesuras que yo hacía también cobraba por el comportamiento femenino y mi papá sufrió mucho la vergüenza social era árbitro de fútbol y todo eso y cuando yo me empecé a hacer la transformación mi padre me pagó a mis primeras lolas y lo tuve 10 años como con esta imagen después se fue y se fue orgulloso de mí y se fue orgullosa de mí porque porque creo que él nunca me castigó porque por maltratarme sino por ese mandato también antiguo de que de que de enderezar el árbol torcido yo qué buena la pregunta que me haces porque yo aprovecho para que la gente que lo vea y que en su casa se detecta que que tiene un hijo o una hija diferente sea gay sea lesbiana sea un chico trans porque mira que cómo es el machismo que a los chicos trans les cuesta más porque vienen desde un nacimiento femenino me entiendes hasta hasta ahí llega el machismo entonces que siempre fuiste una gran referente para muchas personas para salir del clóset y eso cuesta un montón pero la familia tiene que entender que son sus hijos no importa la sexualidad y los tiene que contener porque las chicas trans que las familias no las contienen y las segregan en la calle les pasa de todo lo más terrible no no la verdad que si me tomaría un café estaría con mi papá porque lo extraño horrores horrores nosotros seguimos con la turca y antes de irnos al corte mira viste esto de que vos tenés por ahí el tema de las drag queens de las drag queens y que van mucho el boliche sí sí que trabaja esto me quedará bien le puedo aprobar una el periodista deportivo venga santiago venga santiago mira quiero transformar quiero ver cómo queda el periodista deportivo como drag queens de la serie de todas las seriedades pero bueno todo puede pasar mira 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 lo que es esto mira lo que es la turca que tarde que tenemos acá la tarde de drag queens también quedaste del otro lado que tenemos mucho más para compartir con vos ya venimos es la segunda creo yo había estado en señalú en el otro programa que era re gracioso se llamaba cuidado con el perro esta parte del programa turca me voy a levantar a dejar no estas cosas ricas que no las estás disfrutando porque no compras a las chicas a las chicas porque les hace falta fuerza las fuerzas y vamos a la parte donde traemos la valija del recuerdo donde trajiste varios objetos que me voy a abullir me voy me voy uno no lo tengo puesto no tenés empezando por ese sí ya mostrarlo a cámara lo tengo acá parezco las chicas y me estiró los tres y mostrar las cosas esta tengo el anillo de casamiento me va a matar que no me lo saco por nada nosotras con mi hermana cuando nació mi hermana es como que dios se acordó de mí ella es la que se cagaba a palo cuando me gritaban peuteo cuando era chica cuando te insultaba somos somos como siamesa y ella se casó estuvo 20 años casada y se separó pero me regaló una familia maravillosa con federica que tiene 22 años que es mamá de lorenzo que tiene 2 y mateo me regaló una familia espectacular y ella quería tirar a la miércoles anillo entonces dije déjamelo a mí el recuerdo porque porque yo que soy re susanita y que me hubiera encantado entrar de blanco y virgen de inmaculada bueno por lo menos tenemos la mano del recuerdo en la nilla y fue tan linda la familia que tuviste o sea bueno llegó a su fin porque bueno no se acabó el amor porque acabó la religión pero no no tires esa alianza porque representa un momento re lindo de tu vida y por eso la llevo yo pues por amor a mi familia ay pero lo que mira si pobreza que no se nota mira lo que es mira lo que es esta dice Queen esta es la corona me queda permiso si 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 mira estamos mira puedo hacer el programa así todo el día no mira la productora me dice si genial vos sabes que para mí Queen Queen tiene 26 años es una disco que es emblemática en Mendoza cuando arrancó Queen estábamos adentro bailando y caía un micro y nos llevaban preso por por ser homosexuales bajo el rato la averiguación del precedente se persiguió mucho la homosexualidad de hecho este es el mes del orgullo LGBTIQ en el mundo por una batalla no lo sé pronunciar que dieron en un bar de estados unidos stowell creo que se pronuncia estaban cansados de que dieron la policía a llevárselos detenidos hasta que un día las mariquitas se juntaron esperaban a la policía y los sacaron corriendo del bar y desde ahí se celebra el día del orgullo en el mundo bueno en Queen pasaba lo mismo imagínate lo que es Mendoza hace 26 años aparte Mendoza el mendocino ya es bastante conservado hipócrita 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 los heterosexuales hombres están muy pasivos últimamente sí puede ser hay estadística sí hay estadística pues no importa entonces yo fui la primera reina de la vendimia gay que hoy es vendimia para todos cuando yo era una niña y soñaba desde el jardín de mi casa con las uñas un pétalo de un malvón en cada uña soñaba que una funda de vestido bueno y soñabas que que era la reina de la vendimia la que soñaba y hicieron la en el año 96 la reina de la vendimia yo fui la primera reina y me gané la corona y hoy hacen ya 10 años que pude comprar el negocio esfuerzo y trabajo y mirá que loco que es la vida fue el primer boliche que fui a bailar me colaba y todo eso y bueno es la corona esta es la corona máxima de la que la hizo tito gusto con un orfebre y que yo la conservo que no se la di a la producción no acá se ven en el aparato no 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 hay que darle nada a nadie mira y esto miren esto lo ven es la fragancia una fragancia esto es un sueldo mío turquita no vos sabes que hay algo que me encanta que es que es rico viste que es rico el perfume el perfume yo trato de buscar perfumes que no sean convencionales que se llaman en las perfumerías de puedes decir perfumes de nicho que son perfumes que no son como los que salen a todo el mundo no es que sean mucho más caros sino que son fragancias más particulares me gusta oler siempre bien y tiene un doble sentido que me lo descubrí en terapia porque hago mucha terapia que uso mucho perfume siempre ando perfumada y yo necesito que mi cama huela a mi la mayoría de las chicas trans las camas de ellas no huelen a ellas huelen a sus clientes entonces es terrible es terrible entonces yo por algo dice que todo tiene que ver con todo quiero que mi cama huelen a mi y aprovecho también para todos los empresarios y y aquellas personas que están en diferentes lugares que no haya un cupo preciso sino que empiecen a ver a los chicos trans y a las chicas trans por su intelecto no por su genitalidad y que haya trabajo para chicas y chicos trans porque la verdad que no tener trabajo si vos querés ser prostituta porque tenés ganas y te gusta y te sentís cómoda buenísimo que no es una para juzgar pero cuando no te queda en ninguna otra salida y que por tu cama pase y queden olores ajenos es terrible muchas gracias turca por invitarnos gracias a ustedes un placer te quedas te quedas porque vamos mas con las chicas quiero chusmear todo y tambien con la banda pero te quedas te quedas gracias atardecidos atardecidos y estamos chusmeando con la turca en el corte de que ella me decía que iba a todos los programas que les invitaban porque si yo voy a donde sea desde los medios mas masivos de buenos aires o de donde sea porque aprovecho todo lo que tiene que ver con el personaje de la turca para transmitir la voz de que uno no elige la sexualidad no se elige se nace y cada vez hay es terrible que el nivel de mortandad de las chicas trans sean los 35 años si muy alto hay cifras y la ley de identidad es género la ley de identidad es género no es me damo maría laura, nalaura, lo que sea es salud también porque hace años se hacían intervenciones entre unas y otras el llamado aceite de avión y creo que es terrible como morían las chicas y que no tengan posibilidades y hoy también hablar de chicos trans de chicos trans y está bueno empezar a ver en peluquerías en shoppings en diferentes lugares puestos de trabajo ocupados por personas trans y lo que ha hecho el gobierno de la provincia de Mendoza con el tema de las hormonas en los hospitales públicos es a nivel nacional pero en Mendoza hay que agradecer que la gestión esta ha hecho un hincapié y no faltan que se preocupan de que en todos los centros de salud estén las hormonas y estén atendidas las chicas y chicos trans el programa está dirigido por Fernanda Tete Urquiza que lo lleva bastante bien la coordinadora de diversidad sexual la coordinadora y realmente en Mendoza en donde hay problemas con las chicas y chicos trans y con todos los LGBTIQ es en Alvear y San Rafael son ultracatólicos o sea es re importante que separar la iglesia del estado porque el intendente de Alvear toma decisiones con el cura del pueblo o sea un loco hay que ir cambiando esta mentalidad porque hay también otras personas que ya vienen con otro chip pero por supuesto y aparte Dios a esos que dicen Dios creó el hombre y creó a la mujer tienen razón Dios creó al hombre heterosexual al hombre homosexual y al hombre trans y creó a la mujer heterosexual mujer lesbiana y mujer trans así que toda la razón Laura 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 está bien Ana Laura la turca Nicoletti te presentaba DJ empresaria y actriz actriz ¿qué estamos haciendo? estoy haciendo Gineseo que la que es una obra de Sonata en Pierre dirigida por Bubi Saavedra y producida por Luis Cabrillana que la estamos haciendo de gira en toda la provincia en un programa que tiene que la gente donar alimentos no perecederos para ayudar a comedores ahora vamos a estar en Rivadavia el 21 es el 22 el 22 el 22 de junio vamos a estar en Rivadavia con Gineseo mira, en Gineseo habla del machismo de la mujer machista porque no hay nada peor que una mujer machismo y también de la discriminación la hago ahí de una mamá que que soy muy conservadora y que no soporto a los homosexuales